Hola, buenos días, soy Manuel García Leine, presidente de la asociación Okinawa Shodin Río para los 2016. Damos clase, llevamos desde el año 1991 dando clase de cara de Rota y nuestra trayectoria nos ha llevado hasta este día, tan importante para nosotros, que es la presentación del primer congreso internacional de Shodin Río Shidokan que se hace, que se va a hacer realizar aquí en la localidad de Rota. Somos representantes a nivel nacional de este estilo de carne que a nivel internacional y a nivel mundial es uno de los más importantes y entonces hemos basado este congreso internacional en la experiencia que hemos tenido en el año 2018 que fuimos al campeonato del mundo de Japón y entonces toda esa experiencia tuvimos la oportunidad de conocer a Sensei Lau que es la persona, el maestro que va a impartir este congreso y basándonos en la experiencia de lo que pudimos ver allí en el campeonato mundial de Japón y la oportunidad que tenemos de traer a una persona tan importante como Sensei Huashin Lau que es el noveno dan del estilo Shodin Río Shidokan hemos pensado, organizado este congreso aquí en Rota para que sea el epicentro, el epicentro a nivel nacional y a nivel europeo de todo lo que es este estilo de carne para esto hemos cogido un mes, que es el mes, yo creo que es uno de los más bonitos del año que es el mes de mayo y entonces en el tercer fin de semana, los días 19, 21 de mayo vamos a realizar este congreso tenemos la oportunidad de que Rota sea conocida a nivel europeo porque esta escuela tiene diversas sedes o diversos doyos en otras ciudades de aquí de Europa y el ayuntamiento lo ha visto de esta manera no simplemente como una actividad deportiva o una actividad marcial de karate sino como una oportunidad de que Rota sea un foco, un punto de mira para las personas que se quieran mover con su familia para practicar artes marciales y demás en Rota entonces la actividad va a romper un poquito los moldes de lo que se hace en los seminarios hemos hecho muchos seminarios en muchos sitios y por regla general se hace en un polideportivo en Oquinagua se hacía en el Caicán que es un polideportivo gigantesco de madera precioso pero es dentro del polideportivo ya sea de madera, sea de los que tenemos es dentro del polideportivo aquí en Rota tenemos la oportunidad de salir al exterior tenemos nuestros pinares, tenemos nuestras playas tenemos el mar precioso que tenemos en la playa La Costilla que es un sitio bastante atractivo para romper moldes de los que son los seminarios normales así lo hemos vendido, así lo ha visto el ayuntamiento y hemos contado con una colaboración desde el minuto uno que lo presentamos que no lo presentamos como una actividad deportiva sino lo presentamos como una actividad de hacernos conocer a todos qué es lo que tenemos en Rota qué tipo de karate hacemos porque ya le digo la persona que traemos de primera línea es decir, en Japón yo me acuerdo que Majiro Morinovo que es la persona principal allí en Okinawa se echaba al lado y dejaba a este señor a dar la clase entonces claro, a mí me sorprendía digo, cómo se quita el principal y deja a este hombre que es alemán y luego hemos tenido la oportunidad de formar parte de su escuela entonces eso ha sido un salto impresionante para nosotros y algo que Rota tiene que saberlo que no somos una escuela de karate que le enseña a los niños hacer un poquito de deporte y eso sino que tenemos una oportunidad enorme de ser internacionales Campeonato del Mundo de 2026 que se va a celebrar en Japón, en Okinawa tenemos la gran oportunidad de formar parte de esa actividad que se va a hacer ahí que no la tiene todo el mundo y estamos con la persona adecuada es la persona, digamos, con más peso en toda Europa es representante en Europa de Arashido Khan que no es nada sencillo ser representante de esta escuela en ningún sitio del mundo y en Europa, para que se fijen en él tiene que haber dado unos pasos muy importantes con los grandes maestros fue alumno directo de Kazuya Miyajira que para el que no lo conozca si miramos en el escalafón si está Sensei Shibana Kazuya Miyajira y luego Sensei Lau para los que sepan un poquito de lo que hablo es como si estuviéramos hablando con el Papa ¿vale? y entonces él es el representante y él es nuestro maestro y él es la persona que va a venir a Rota entonces quiero invitar a todos los que puedan escuchar esto a los que lo quieran transmitir que es una oportunidad única es el primer congreso internacional que se realiza y bueno, y contamos con todo el apoyo del ayuntamiento en todos los campos que nos han hecho falta de turismo, de informática, de fiesta todo eso se ha volcado para que no pase desapercibido ¿vale? nosotros hemos hecho un trabajo increíble lo estamos haciendo todavía de esfuerzo para que todo salga perfecto pero sin lugar a dudas sin la colaboración de los campos hubiese sido muy difícil en principio invito a todos agradezco a todos los que están escuchando que vean esto no como una actividad deportiva sino que lo vean como un evento internacional que así va a ser buenos días, muchas gracias bueno, la verdad que es un orgullo poder estar aquí hoy de las manos de Manolo y Javi que son representantes de la escuela de karate en la localidad como bien decía que no es solo una escuela sino son personas muy involucradas en el mundo del karate y que viajan para poder conocer desde otras perspectivas que es lo que se organiza fuera y participar también en distintos campeonatos en los que bueno pues Manolo también ha tenido muy buenos resultados y también quiero felicitarlo digo que es un orgullo porque hemos tenido oportunidad de hacer algunos eventos solidarios con el propio club y la verdad que la respuesta y la voluntad que se ha puesto en cuanto a que todo saliera bien pues ha sido espectacular no me cabe duda de que va a haber aquí un congreso internacional que va a ser a partir de entonces referente en la localidad y fundamentalmente gracias a él y a Javi al esfuerzo y al trabajo que nos queda todavía por delante por hacer para atar todos esos detalles y fundamentalmente pues para que Rota tenga otro evento deportivo fuera de lo que es el deporte habitual que se pone de exposición para los espectadores que además pues será capaz de aprovechar todos los recursos que la localidad tiene para todos aquellos que vienen a disfrutar del congreso tanto como el pinar como la playa y en definitiva pues acogerle y arroparle de la mejor manera para que una vez que se vayan pues quieran volver aquí a la localidad y hacer turismo y disfrutar de nuestra localidad como decía nos queda bastante trabajo para que todo salga bien y me encuentro aquí con muchísimo orgullo de poder presentarlo por lo que decía antes y por la involucración y las reuniones que ya hemos tenido y en definitiva pues tener la oportunidad de ofrecer como decía esto de cara a la localidad y lo que sí pediría es que todo aquel que pueda aprovechar de esta noticia pues que le dé difusión a mayor dimensión de manera que puedan venir gente curiosa y aficionada al karate a ver este congreso así que muchísimas gracias y de aquí a la fecha que nombró antes Manolo pues iremos también dando novedades y dando más información para que puedan ir conociendo cuál es el calendario y las actividades que se van a ofrecer muchísimas gracias